Música Chao ¿Qué pasa? ¿Está aquí conmigo? ¡Pobre! ¡Viva! 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 ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos aguantando el chaparón. ¿Qué pasa, tío? ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Calde! ¡Viva! ¡Viva la Patria del Marineros! ¡Viva! ¡Viva la Reina de los Mares! ¡Viva! ¡Viva el lucero que nos ilumina! ¡Viva! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva! ¡Viva la Patria del Marineros! ¡Viva la Patria del Marineros! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Viva la Bien del Calpe! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! 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 ¡Viva los que te quieren y a por Fía! Viva! ¡Viva la Virgen del Camino Nueva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!